Miren, amigos, ahí está el coral, miren, con un palo para que lo vean, ahí está, aquí lo están viendo, está escondido, digamos que si ustedes andan por estos lados y no andan unos zapatos adecuados o andan en los coros y se paran en un animal de estos, es peligroso, miren, ahí está, ahí viene, miren, ahí va, miren, aquí va, miren, aquí va, miren, un coral, un coral macho, estos son altamente venenosos, miren, para que las personas que no los conocen o desconocen el peligro de estos animales, estos corales son altamente venenosos, miren, y es de lo que se debe proteger uno cuando anda en estos lugares, ahí lo pueden ver, ahí va, miren, el tamaño coral que es, así de que lo vamos a dejar que se vaya y nosotros cambiamos de camino, amigos, cambiamos.